Fans de E1 y de Ted1 sean bienvenidos a este vídeo. Hoy queridos vamos a aprender ahora sí con este vídeo pionero a cómo jugar 1 Remix porque no sé si ustedes lo sepan pero en YouTube no hay un tutorial formal sobre cómo jugar este juego de cartas pero pues para eso existe este canal, Ted1. En 1 Remix tenemos dos tipos de cartas, así como lo hay en 1 Flex. Primeramente tenemos las cartas de juego clásicas y por otro lado tenemos lo novedoso de este 1 que son las cartas Remix. Tiene como distintivo el hecho de que todas las cartas Remix se tienen que personalizar y eso significa que vas a tener que escribir sobre ellas porque eso es la personalización, poner encima de estas cartas ya sea tu nombre o el de otro jugador o incluso romperlas. La carta de juego clásica que es esta que explico que hemos jugado en uno tradicional o en uno Flip y estas no se personalizan, no se les tiene que hacer nada. Tenemos estos elementos que son los que vienen y vamos a comenzar hablando sobre la hoja de puntaje donde vamos a anotar el nombre de cada uno de los jugadores que van a participar en la partida y en la que vamos a ir poniendo los stickers de estrella aquí mismo como representación de las rondas que vamos ganando. O sea que si tenemos en nuestro espacio la estrella 8 pues significa que ganamos la ronda de juego 8. La caja de cartas Remix que es esta de aquí donde se almacenan pues estas tarjetas que son las cartas Remix. De inicio tenemos esta tarjeta de aquí que significa que estas cartas Remix no las tenemos que mezclar por nada del mundo. Las dejamos de lado y pasamos a lo que ya explicaba también, estas son las cartas de juego clásicas. La hoja de stickers que contiene lo que ya había mencionado un poco. Si ganamos la ronda 4 tomamos la estrella 4 y nos la ponemos en nuestro espacio en el que está nuestro nombre en la hoja de puntaje. Luego tenemos aquí abajo el sombrero del bufón y la corona del rey que son para una dinámica en uno Remix a la hora de ver quién ganó más rondas y quién perdió más rondas. Eso se ve al final en lo que le llamamos aquí la ronda final pero no nos vayamos adelantando. Vamos a ver ahora las 10 cartas de acción nuevas y cómo funciona cada una. Vamos a empezar con estas 3 de aquí que empiezan por la más básica y es el comodín multicolor y nombre. Y bueno, tú sabes que cuando pones esta carta, pues quien lo puso elige el color con el que se siga la partida. Esta carta igual la puedes poner cuando sea porque es un comodín. Pero aquí el distintivo es que esta cuando la pones no necesariamente tú tienes que cambiar el color al ponerla, sino que cuando la pones el que va a cambiar el color es quien tiene su nombre escrito aquí en la carta. Luego tenemos esta que es la carta saltara. Esta carta sirve para que cuando la pongas se salte directamente al jugador que tiene su nombre escrito encima de ella. La carta escudo y nombre tiene una función bastante buena y es la de repeler los ataques de las cartas de castigo toma 2 y toma 4 que nos puedan poner. Pero tiene dos facetas. Vamos a ver la primera. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen un toma 2 verde y tenemos un escudo rojo, ¿podemos usar este escudo para bloquear esta carta? Pues realmente no, porque esta carta vemos que no es del mismo color que esta. Pero si nuestro escudo rojo tiene nuestro nombre escrito sobre ella, pues sí que podemos bloquearlo y hacer que no tomemos las cartas. Si tuviéramos, por ejemplo, un escudo verde que no tiene nuestro nombre e igual nos ponen el toma 2 verde, pues sí podemos bloquear la carta toma 2 porque aunque este no tuviera nuestro nombre, pues tiene el mismo color que esta carta de aquí. Pero ya les digo, no nos podemos adelantar mucho sin ver cómo funcionan y qué les tenemos que hacer. Quedamos entonces que estas para personalizar les tenemos que poner nuestro nombre cuando las hayamos elegido. Tenemos estas tres que su modo de personalización es que tenemos que poner el nombre del oponente, de otro jugador, el que nosotros queramos. Vamos a empezar con la primera, hablando ya de cómo funciona, y es la carta regalo. Cuando te la repartan o cuando te salga en la pila para tomar, lo que haces es que directamente la vas a entregar, regalar al jugador que tiene su nombre escrito en ella. No sé, si te sale en la pila para tomar y tiene tu nombre, pues entonces tú te la quedas. Vamos ahora con estas dos de aquí que se parecen. Tenemos primeramente esta, que es la carta toma 2 y nombre, que sirve para que cuando la pongas le des dos cartas al jugador que tiene su nombre escrito en ella. Por ejemplo, si tú la pones y solo está un nombre escrito, pues le das las cartas al jugador que tiene su nombre escrito sobre ella. Si hay dos jugadores escritos en esta carta, pues la pones y eliges cuál de los dos toma las dos cartas. Y ojo, toma las dos cartas y sea quien sea que las tome, también pierde el turno. Es exactamente lo mismo con el toma 4, aunque al final pues también podemos elegir el color con el que se siga la partida, porque esa es una función de siempre del toma 4. Bueno, para finalizar ahora sí con esto de las cartas de acción nuevas de unos Remix, tenemos finalmente estas 4 de aquí, que ojo, para personalizar estas, las vamos a tener que romper. Y con ello vamos a tener que agregar algo, porque estas son cartas que solo podremos utilizar una sola vez, en representación de que agregamos un nombre a una de estas dos tarjetas, más 2 o más 4, o una marca a una tarjeta de esta de aquí. Pero igual, sin correr tan rápido, empecemos con la primera, que se llama agrega una marca. Esta tarjeta de aquí, cuando la tomas al inicio, antes de que comience una partida, nuestro deber con ella es que busquemos una de estas tarjetas de aquí, que es una carta adicional, para que le agreguemos por esta carta una marca a esta de aquí. Ya que hicimos eso, tomamos la tarjeta, la rompemos, en señal de que ya está utilizada y no se puede volver a usar. La marca que pusimos en esta carta, por esta de aquí, ya fue utilizada y por eso mismo se rompe. Vamos a pasar ahora con estas dos, que tienen un funcionamiento común, nada más que es para distinta carta, y son las cartas agrega un nombre a una carta toma 2 o toma 4. Vamos a usar el ejemplo de esta de aquí, si nosotros la elegimos, el modo de personalización es que vamos a buscar en las cartas Remix una carta toma 4 para agregarle un segundo nombre. Porque con estas dos cartas solo aplica que cuando las vayamos a usar para personalizarlas, busquemos una carta ya sea toma 2 o toma 4, para que si tiene un espacio de segundo nombre disponible, pongamos el nombre ahí de un oponente. Y ya que esté eso, pues tomemos la carta, la rompamos y eso ya quede utilizado. Es lo mismo exactamente con ambas. Tenemos a la tarjeta carta adicional, ya había tocado un poco su naturaleza al explicar esta de aquí, pero vamos a repasarlo otra vez. Esta carta, cuando tenga varias marcas en ella, de que ya usamos estas para poner marcas aquí, supongamos que esta tiene 3 marcas, que indica que cuando la pongamos, el siguiente jugador toma el mismo número de cartas que de marcas aquí, además de que pierde el turno. O sea que esto se podría convertir en un toma 3, por ejemplo, al usar otras dos de estas tarjetas en esta para que tenga 3 líneas aquí y que el siguiente pues tome esas 3 tarjetas por esas 3 marcas que aquí se han acumulado y que igual pierde el turno. Vamos ahora sí a pasar a lo divertido, más o menos, va a ser la fase de preparación y luego la fase del juego con algunas partiditas de práctica para que ustedes vayan viendo y no solo oyendo el cómo se tiene que llevar a cabo unos remixes para que sí lo aprendan y que este jueguito de cartas que compraron pues no quede desaprovechado. Vamos a tomar nuestra hoja de puntaje para que aquí le escribamos, como ya lo había dicho, el nombre de cada jugador que va a participar. Aquí son 4 entonces, apunto el nombre de cada uno, pongo entonces aquí Ted abajo, voy a poner el de Buddy, luego el de Tommy y al final el de Teddy que son mis 4 jugadores. Muy bien, ya está lo primero. Ahora por cada jugador, aquí son 4, vamos a tomar de aquí de la caja de cartas Remix ese mismo número de cartas, o sea si están 4 jugadores en mi caso, pues voy a sacar 4 cartas así desde la parte de arriba. 4 cartas Remix aquí en el centro del área de juego, porque vamos a pasar a que cada uno elija una carta. La pregunta ahora es, ¿quién va a empezar a escoger una carta? Eso lo hace el jugador que es más joven, o sea el que tiene menor edad. Vamos a suponer en este caso que es Teddy. Teddy es el jugador más joven, el más chiquito y tiene el privilegio de empezar a tomar una de estas cartas, la que sea, para que así después vaya tomando el siguiente y cada quien tenga una tarjeta. Vamos a decir entonces que Teddy elige por ejemplo el comodín multicolor y nombre, la persona que va a tomar una carta después de él es la que está a su derecha. Supongamos que está la rotación de esta manera, que estas fueran sus manos, quien está a su derecha es entonces Tommy. Tommy va a elegir por ejemplo esta, saltar A, luego sigue Badi, que va a escoger la carta agrego una marca y finalmente yo me quedo con este saltar A. Ya cada quien eligió su carta, ahora lo que sigue es que las vamos a personalizar. Ya hablé de cómo funciona cada una y de que ciertas cartas comparten su modo de personalización. Recordemos que algunas de las cartas se personalizan poniendo tu nombre, otras poniendo el nombre de un oponente, el que sea, y otras rompiéndolas. Vemos que Teddy entonces tiene este comodín multicolor y nombre, que para personalizarlo él tiene que ponerle su nombre. Y por el momento la vamos a dejar aquí. Luego vamos con Tommy, que igual esta carta tiene que llevar su nombre. Luego vamos con la de Badi, lo que él tendría que hacer es que en la baraja, o en el paquete de cartas de juego clásicas, va a buscar una carta adicional. Encuentra esta de aquí, puede ser la que sea. Y lo que hace entonces es que a esta carta adicional que encuentra, le va a poner una marca. Yo sé que esto va a ser horrible para ustedes, pero esta también tiene que llevar mi nombre. Dejamos que se seque para que no se vaya a manchar el paquete de cartas. Y ya que estamos listos y cada quien personalizó su carta, tomamos entonces todas y las metemos aquí a la baraja para que después el repartidor las mezcle y le entregue 7 cartas a cada jugador. Y lo que hacemos para que haya un repartidor es que lo vamos a escoger democráticamente. O sea que nos podemos poner todos de acuerdo para que alguien lo sea o que alguien diga que será él y tome ese rol. Yo voy a hacer el repartidor porque es lo que me toca. Tomo estas cartas de aquí para mezclarlas muy bien. Entrego las manos sudadas, eso es algo incómodo, pero vamos a dejar esto así. Ya bien revueltas, entrego 7 cartas a cada jugador. Las cartas que nos quedan las ponemos aquí, volteamos la primera y técnicamente ya comienza la fase del juego. Pero déjenme aquí darle vuelta a estas tarjetas. Ojo que en los tutoriales de uno que yo hago y que hacen algunas personas, las cartas se dejan así sobre la mesa de modo que todos las puedan ver. Esto obviamente ya cuando tú estés jugando con tus amigos, con personas de verdad, no lo vas a dejar así, sino que cada quien va a tener sus cartas volteando para sí mismo. Los demás tienen que ver esto de atrás. El jugador que ahora sí va a empezar a jugar, a poner sus cartas, va a ser, como en la mayoría de los unos, el que está a la izquierda del repartidor. Si se acuerdan, yo fui el repartidor, entonces Buddy que está a mi izquierda es quien comienza. Tienes que poner las cartas de tu mano aquí, haciéndolas coincidir por el número, color o símbolo que hay en esta tarjeta. Eso es teoría básica de uno. Buddy pone este 3 rojo que coincide por el color de la carta de abajo. Y ahora vamos con el turno de Tommy, que puede poner, por ejemplo, esta carta nueva, carta remix, saltará. Y había dicho que esta carta sirve para quitarle el turno al jugador que tiene su nombre escrito en ella. Pero en este caso Tommy puso esta carta que tiene su nombre, entonces la puede poner y no hay problema porque la puso y no es como que se quite el turno ya que puso. En este 1 sí que pueden pasar casos raros, pero ya los veremos y no se asusten mucho, sino sigan con la partida como crean que es necesario y no se hagan tantas bolas, como dicen por ahí. Vamos entonces con el turno de Teddy y a ver, tiene que poner una carta roja o que sea una carta saltará, o sea que corresponda con el símbolo. Vemos aquí que no tiene ni carta roja ni carta saltará, entonces tiene que sacar solamente una carta de aquí que si le sirve cuando la pone el siguiente jugador, que soy yo. Tengo que tomar una carta porque esta solo tiene una marca y que voy a perder el turno. Listo, tomo mi carta, pierdo el turno y ahora le toca a Buddy. Vamos a hacer la partida un poco rápido para hacer otra. Vamos entonces con el turno de Buddy que va a poner esta carta de aquí que es el 7 rojo. Ahora este de acá que es Tommy puede poner esta que ya conocemos que es el reversa para cambiar el sentido del juego. Vemos que iba para acá, entonces cambia para acá. Pon este 8 y ahora yo cambio el color con este 8 amarillo. Tiene este 7 verde, lo pone, ahora voy yo, pongo este 3 verde, vamos con Buddy que pone su carta 1, dice 1 porque ya tiene una carta y vamos con el turno de Tommy. Pone esta carta de aquí, luego Teddy va a poner esta carta que como vemos tiene dos marcas. Eso significa que el siguiente toma eso en cartas, o sea dos marcas, dos cartas, pierde el turno y ahora sigue el siguiente jugador que es Buddy y como vemos puede hacer coincidir su carta para ganar. Antes de pasar a la siguiente partida tenemos que hacer algo y es lo de la hoja de puntaje. Vimos que Buddy fue el ganador de esta ronda y lo que tiene que hacer es que como ganó la primera va a tomar la hoja de stickers, va a arrancar la estrella 1 y la va a poner aquí en señal de que ganó la ronda número 1 y tiene esa victoria. Vamos a dejar esto de lado, ya está registrada la victoria del jugador que ganó, que en este caso es Buddy. Vamos a ver, supongamos que sí, acabamos de terminar y queremos hacer una nueva partida. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tomar estas tarjetas y las vamos a dejar en un solo mazo y las vamos a dejar por el momento a un lado. Sacamos de su caja las cartas Remix, quitamos esta y sacamos el número de tarjetas que de jugadores que van a participar en esta nueva ronda. Tenemos aquí ya las 4 cartas de estos 4 jugadores que van a participar y recuerden las ponemos aquí en el medio, guardamos las que nos sobran aquí en la caja. Vimos entonces que Buddy fue el ganador de la anterior partida, él va a ser quien empiece a elegir una de estas cartas, supongamos que elige un toma 2. Luego quien está a su derecha sigue, yo soy el que está a su derecha entonces yo escojo este, luego va Teddy que escoge esta de aquí y luego Tommy se queda con esta de acá. Cada quien empieza a personalizar correspondientemente su tarjeta, vamos a empezar con Buddy que tiene este toma 2 y nombre, esta se personaliza poniendo aquí en el primer espacio el nombre de un oponente, el que él quiera. Supongamos que pone a Teddy y así ya queda personalizada su tarjeta, ahora vamos con mi comodín de Ted, a este le tengo que poner mi nombre, ahora vamos con el saltar A de Teddy, tiene que ponerle su nombre. Y finalmente Tommy le pone su nombre a su comodín, vamos a ver entonces ya cada quien tiene su carta personalizada, ahora lo que toca es que las vamos a añadir a la baraja de cartas de juego clásicas, todos ponen su carta ya personalizada. Y ahora repartidor no lo tenemos que elegir sino que va a ser el jugador que ganó la ronda anterior, que fue en mi caso Buddy, entonces toma las cartas, las mezcla y le entrega 7 a cada jugador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya que están repartidas ponemos estas de aquí para la pila para tomar, sacamos aquí la primera, pila para poner y ahora quien comienza a jugar pues ya saben el jugador que está a la izquierda del repartidor, este fue quien repartió y a su izquierda está Tommy que es quien comienza ahora sí a jugar. Salió esta carta, no tiene ningún efecto, lo ignoramos pero si quiere Tommy puede poner encima esta carta que corresponde y empezar cambiando el sentido del juego a antihorario, o sea lo contrario a las manecillas del reloj, el reloj va así y lo contrario es esto, por tanto se fue para acá. Y ahora Buddy pone el saltar a Ted, yo iba en el siguiente turno entonces si pierdo el turno, vamos ahora con Teddy que puede poner esta carta de aquí, por ejemplo, este comodín multicolor y nombre, la pone y quien elige el color pues es quien tiene su nombre escrito en la tarjeta, no tiene el nombre de Teddy que es quien la puso pero tiene el mío que es el de Ted. Entonces yo que soy otro jugador elijo el color amarillo, o sea que él puso el comodín pero yo que tengo aquí mi nombre elijo el color que quiera. Vamos ahora con Tommy que está acá arriba, elige poner esta amarilla, ahora vamos con Buddy que vamos a ver no tiene ninguna carta 6 o amarilla, saca una y no le sirve. Voy con mi turno aquí, si tengo un 6 rojo que puedo ponerlo aquí encima, vamos ahora con este que puede poner el 5 rojo, Tommy puede poner por ejemplo, digamos que el salta no lo pone, lo quiere guardar, entonces saca una carta y como le sirve puede colocarla perfectamente. Vamos ahora con Buddy que pone esta carta adicional que solo tiene una marca, entonces yo que soy el siguiente tomo esa carta, pierdo el turno y vamos ahora con Teddy. He llegado al momento en el que estoy a punto de empezar con la ronda final, esto significa que solo queda una estrella que define quien es el ganador para después pasar a coronar al campeón y al bufón, lo cual tiene una característica buena para los jugadores que obtengan estos dos puestos, como ven pues aquí ya no me quedan cartas Remix, solo está esta que no sirve para nada, recuerden que es un recordatorio de que las cartas Remix cuando no las has personalizado y están aquí, pues no se tienen que mezclar nunca. Entonces ya me las acabé y ya está mi mazo completo con las cartas Remix, cartas de juego clásicas, como ven aquí quien tiene el número más alto como estrella final es Teddy que él sería el ganador de la ronda anterior y vamos a decir que él es el repartidor para hacer esta ronda final y que por fin terminemos de ver lo que es este 1 Remix. Vamos a hacerlo rápido para que el video no se alargue, Teddy entonces es quien es el repartidor porque ganó la ronda anterior, igual ustedes lo pueden ver con eso que les digo, última estrella con el número más alto es quien ganó la última ronda, vamos ahora sí a empezar la ronda final. Como ya no hay cartas Remix para poner aquí, directamente Teddy que es el repartidor pues mezcla las cartas y ya saben, le reparte 7 a cada jugador. Aquí lo bueno es que ya van a salir muchas cartas Remix y el juego ya no va a ser tan intuitivo, así como el clásico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teddy repartió, entonces Vatica está a su izquierda, empieza. Antes de empezar vemos que aquí yo, Ted, tengo una carta regalo, esta se me entregó inmediatamente en mis 7 primeras cartas, tengo que dársela en el mismo instante en que veo que la tengo al jugador que tiene su nombre aquí escrito, eso que no se les pase nunca con esta carta. Entonces se la voy a Teddy y ya le regalé la carta, vemos que nadie más tenga, entonces ahora sí empieza Body acá arriba con esta carta de aquí. Y luego va Tommy, vamos a poner el dado para que no se nos olvide el turno, pone este, vámonos, lento en las funciones fuertes. Yo pongo aquí el 7, luego acá este pone esta carta adicional que como vemos tiene 5 marcas, entonces son 5 cartas para el siguiente jugador que es este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, pierde el turno y vamos para acá. Digamos que aquí Tommy pone esta carta porque coincide con el símbolo de esta y yo tomo 2 cartas porque soy el que sigue, pierdo el turno y vamos acá. Ahora este, Teddy puede poner esta carta, ahora sí a ponerla porque ya se regaló. Body pone esta carta de acá, este toma 2 y nombre que ya tiene 2 nombres, ya está totalmente personalizada y vemos que está su nombre pero no se elige, elige a Teddy. Ok, toma 2 cartas, pierde el turno pero igual le iba acá a Tommy. Tommy pone este de aquí, yo pongo pues el salta para quitarle el turno a Teddy. Este de aquí, digamos que pone esta tarjeta y yo tomo 3 cartas. Pierdo el turno, vamos para acá, pone este, elige el color verde, acá este pone el saltar a Teddy, salta a Teddy, voy yo acá. Puedo poner este, saltar a Tommy, saltar a Tommy, le quito el turno, vamos para acá y digamos que pone, a ver, este reversa. Vamos para acá de nuevo, este pone el comodín, elige el color verde y pongo este, luego Teddy pone la carta regalo, luego este, acá digamos que elige poner este de aquí y como tiene su nombre, él mismo elige el color, que va a ser el color verde también. Aquí está, pone verde, dice 1, vamos para acá, yo pongo pues esta carta, lo regreso para acá y tiene que sacar una. Si le sirve, lo pone y elige azul, dice 1, vamos acá, pone este, vamos con este que pone esta de acá, yo pongo este 4, vamos con Tommy que saca una tarjeta, le sirve, vuelve a decir 1. Y acá por ejemplo, este pone pues sencillamente el escudo, lo puede poner normalmente, luego este de acá pues saca una carta, no le sirve, yo pongo este y puedo poner pues un escudo azul para coincidirlo con el símbolo, no es lo más sensato porque este ya va a ganar, pero el objetivo es terminar rápido la partida para ver qué se tiene que hacer después. Vemos que Tommy fue el ganador de la ronda final y aquí en la hoja de puntaje ponemos la última estrella al lado de su nombre, o bueno, junto a su nombre. Ahí lo tenemos, vemos que ya no tenemos estrellas aquí en los stickers, pero igual nosotros podemos seguir jugando. Pero aquí lo importante que hizo Mattel es que aunque se nos acaben las estrellas, la dinámica aquí es que cuando ya no las tengamos, pues hagamos esto de coronar campeón y bufón. Les digo, igual pueden continuar con las partidas sin poner algún sticker, pero aquí entonces para coronar al campeón y al bufón tenemos que ver las estrellas de cada uno. Quien tenga más estrellas es quien va a ser el campeón, pero como vemos aquí está Ted, Boddy y Teddy con el mismo número de estrellas y no es que vaya a ser un empate. Quien es el campeón entonces es quien tiene el máximo número de estrellas, estos están empatados, pero quien gane de entre todos estos es quien tenga en su última estrella, la de acá, el número más alto. Y vemos entonces que es Teddy, Teddy tiene 5 estrellas como estos, pero tiene el 18 como último número en su estrella, este tiene 16 y este 15. Entonces es Teddy quien se corona campeón y las instrucciones dicen que lo pueden llamar su majestad. Así se pueden referir a él cuando tiene este poder. Aquí le ponemos la corona, es el campeón y ahora el bufón es el que tiene pues menos estrellas, el cual es Tommy. Vamos a ponerle aquí el gorro. Si hay empatados en menor número de estrellas, pues revisen de quienes tienen menos estrellas, tiene el número más grande al final para ver quién es el bufón. Le ponemos el sombrero y ya está hecho. Cada uno, rey y bufón, puede hacer un último cambio en cualquier carta remix del juego. O sea que pueden agarrar, por ejemplo, una carta toma 2 para tachar un nombre en ella. Los dos pueden hacer ese cambio que es tachar un nombre en cualquier carta remix. Hagan algo que sea conveniente para ustedes, pero en este caso digamos que hacen esto de aquí. Teddy entonces elige pues esta carta de aquí en la que va a tachar el nombre de su buen amigo Buddy. Ese es su último cambio y Tommy va a tachar el nombre de Ted en esta carta. Se quedaría esto sin saltar a alguien. Pueden hacerlo con cualquier carta, pueden tachar un nombre suyo en cualquier tarjeta, ya sea que tenga un solo nombre o dos. Si ya es su nombre o el de otra persona. Pero el chiste es que hagan un último cambio en cualquier tarjeta con cualquier nombre. Ahí ya es cuando se termina la explicación formal de uno remix. Repito que pues ustedes pueden seguir jugando cuantas veces quieran ya con su mazo personalizado y ya con el cambio hecho.